Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a este video, disque nuevo, y pues bueno amigos en este video es nada más que decirles sobre un mod de carros para nuestro minecraft pocketedition, al parecer ya les había mostrado mods anteriores en mis videos anteriores, y pues bueno necesito simplemente un video así rápido nada más que un suscriptor me lo pidió, y pues bueno saludos para todos aquellos que han comentado en mis videos anteriores, así que todos los links estarán aquí abajo en la descripción de este mismito video, y pues bueno nos vemos en el siguiente video, no olviden regalarme un video, like y suscribirse a este canal, y pues bueno hasta la próxima amigos cuídense mucho y adiós, los links estarán por mediafire o si no será un link de un video directo, así que pues bueno hasta la próxima.